Para introducir el tema que vamos a tratar, me gustaría plantearos un supuesto. Imaginad que la UCI quiere evaluar dentro de 10 años la actividad investigadora de la promoción de la Escuela de Doctorado del 2021. Esto se podría hacer de diversas formas, y una relativamente sencilla de evaluarlo sería a través del análisis de vuestras publicaciones científicas. Podríamos utilizar indicadores para medir vuestra producción, por ejemplo, ¿cuántos artículos o libros habéis publicado? Otros para medir la repercusión de vuestro trabajo, por ejemplo, ¿cuántas citas habéis recibido? Otros que nos den indicios de calidad de las fuentes en las que habéis publicado, por ejemplo, artículos publicados en revistas en cuartil 1 de su categoría o libros en editoriales de prestigio. De hecho, estos métodos de evaluación de la investigación se utilizan de forma habitual en las diferentes evaluaciones a las que se ve sometida la actividad investigadora. Vamos a ver un caso concreto. El cuadro que podéis ver está tomado de una página con instrucciones para los investigadores que solicitan ayudas de los planes nacionales de investigación. ¿Qué indicadores deben aportar los investigadores para defender la calidad de su producción científica en esta convocatoria? Indicadores relativos a las citas recibidas por sus trabajos, citas totales, promedio de citas año e índice H. Indicadores relativos a la calidad de la fuente. Publicaciones totales en primer cuartil Q1. ¿Cómo se calculan estos valores? Por defecto utilizando los datos recogidos en el portal Web of Science. Además, se podrán utilizar otros indicadores y otras bases de datos de referencia. Durante estas dos sesiones trabajaremos con los principales indicadores que se utilizan para evaluar la producción científica y los recursos con que contamos para calcularlos. Gracias. 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 Gracias.